Linda flor de alborada que brotaste del suelo cuando la luz del cielo su capullo besaba de la rosa ese encanto el pensil que amo tanto ella loco de amor ciento ceros del aire de la vez el sol Marta, un apullito de rosa mira, Marta, de la linda flor mira, de fe y mariposa toda dice cosa baila todo un sol Marta, en tu palabra mira, mira, un olor de amor Marta, en tus ojos azul baila tanto pero en ellos adiós pero en ellos adiós pero en ellos adiós pero en ellos adiós y en ellos adiós Música Adiós, veo en ellos, adiós Música Música